Hola, buenas noches, otra vez después de un tiempo haciendo uno de estos videos para hablar sobre las propiedades y usos de los productos YUS. El día de hoy estamos aquí para hablar de dos productos maravillosos que son la esencia para baño y la crema de enebro. Les cuento que el enebro es una planta perenne de Europa. Se da principalmente en Hungría y en Croacia en donde YUS tiene sus cultivos. Se caracteriza por sus propiedades refrescantes principalmente y vigorizantes. Es famosísima para aliviar todos los temas que estén relacionados con los dolores y tensiones musculares. También sirve como analgésico, como espectorante, antiséptico, diurético y también promueve la salud digestiva. Se caracteriza por tener altísimo contenido de vitamina C y vitamina B1. Es la misma tiamina para evitar que nos piquen los zancudos. ¿Cómo se usa? La esencia para baño es hidrosolubli. Es decir, que la utilizamos para hidroterapia. Un baño de inmersión o podemos hacer un pediluvio o un maniluvio por un espacio de 15 a 20 minutos. En este tiempo, los capilares van a absorber los aceites esenciales contenidos acá y lo van a llevar a través de nuestro torrente sanguíneo hasta el órgano afín. En los aceites esenciales la estructura molecular es muy pequeña y por eso penetran a profundidad y por eso todos los productos de Just y especialmente los aceites esenciales y las esencias para baño son totalmente terapéuticos. La crema por su parte formulada para ser aplicada directamente mediante un masaje en la piel utilizamos mínimas cantidades. Comenzamos a hablar entonces de los tratamientos. Primero, para precalentar los músculos. Aplicando una pequeña cantidad mediante un masaje vigoroso en la zona o en el músculo. Dos, cuando tenemos calambres o contracturas. Esto podemos simplemente vaporizar bálsamo en la zona que tenemos con calambre y luego hacemos un masaje vigoroso con la crema de enebro. Cuando tenemos contracturas también, porque hemos hecho un mal movimiento, un tironcito o algo, podemos potenciar la acción del enebro con óleo 31. Recordemos que el óleo 31 es el potenciador por excelencia de Just, así que aplicamos una gota y con esa mezcla, después de haber puesto el bálsamo, vamos a hacer un masaje en la zona afectada. Es necesario ejercer mucha presión, especialmente si no conocemos del tema muscular, simplemente con una fricción vigorosa en la zona. El siguiente tip es por dolor de cabeza. Cuando el dolor de cabeza se ubica en esta zona, por lo general se relaciona con problemas de tensión, tensión muscular. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Vamos a aplicar crema de enebro haciendo un masaje con óleo 31 en las zonas donde esté más tensionado. Y adicionalmente, antiestrés en los puntos sensoriales, en las cien, detrás de las orejas, en la nuca, en las muñecas. Y respiramos profundamente. Esta aplicación de antiestrés debería hacerse todas las noches, de pronto antes de dormir, y el masaje por lo menos dos veces al día. Adicionalmente, podemos aplicar óleo 31 de forma directa. Aquí también podríamos hacer aromaterapia con jazmín para eliminar toda esa rigidez del cuello. La gota. Realmente debe tratarse con alimentación y algo de ejercicio. Just nos va a ayudar también a sobrellevar los síntomas. Primero, debemos hacer hidroterapias con esencia para baño de enebro. También, bueno, también podemos aplicar el Pedibat, que tiene sales. Vamos a mantener los pies sumergidos ahí 15 minutos. Esto lo debemos hacer al menos dos a tres veces por semana. Adicionalmente, dos veces al día, vamos a aplicar o a vaporizar con bálsamo. Normalmente, ahí no vamos a tolerar un masaje o una fricción, entonces simplemente lo vaporizamos y dejamos que se seque. Si el cuerpo lo resiste, podemos aplicar también gel cremoso de consuelta. Un masaje muy suave. Si no lo resiste, podemos hacer una preparación. En 20 mililitros de bálsamo, aplicar unas gotas de esencia para baño de enebro. Simplemente vaporizamos también la zona sin necesidad de hacer masaje. Cuando hay dolores de crecimiento, en este caso simplemente vamos a hacer un pequeño masaje vigoroso en la zona donde más duele, que por lo general son las piernas, y aplicando dos gotas de óleo 31, haciendo un masaje ascendente. Cuando simplemente tenemos cansancio físico o muchas veces también mental, en estos casos recomendamos hacer hidroterapia también con esencia para baño de enebro. Podemos ponerle también nuestro peribad y unas gotas de aceite esencial de romero. Servir muchísimo para todos los temas musculares y articulares. Para la eneuresis, cuando los niños o las personas se hacen pipí en la cama, básicamente hacemos hidroterapia con esencia para baño de melisa. Y en las noches antes de dormir hacemos un pequeño masaje en crema de enebro con una gota de aceite esencial de eucalipto. También aplicamos este masaje de forma muy suave en el coxis y en el vientre bajo, para la fibromialgia. Lo que tratamos son realmente las sintomatologías. Y lo que buscamos es reducir el dolor, la fatiga, mejorar el sueño, el cansancio, dar una mejor calidad de vida. En este caso, utilizamos la esencia para baño de enebro, haciendo hidroterapias de manera casi permanente. O también se pueden hacer con esencia para baño de melisa, si lo que queremos es calmar y aquietar un poco la mente. Adicionalmente, podemos hacer aromaterapia con romero nuevamente y con jazmín. Recomendamos hacer una aplicación directa de crema de enebro, una gota de óleo 31, y podemos potenciarlo también con una gota de lavanda, para relajar aún más. Otro producto muy bueno para esto es el Guduchi. Podemos utilizarlo para evitar el cansancio, para subir los estados de ánimo, para mejorar como la alegría y sentirnos mucho mejor, más activos y más despiertos. El tratamiento contra la artrosis o la osteoporosis. Hacemos hidroterapia con enebro, también ponemos unas gotas de óleo 31 para potenciar, y esto lo hacemos por lo menos también dos a tres veces por semana. Aplicamos bálsamo cada vez que podamos, y dos veces al día aplicamos crema Sanáctiv con gel cremoso de consuelda en el caso de la artrosis. No es necesario aplicar este consuelda en el caso de la osteoporosis. Para el lumbago o la ciática o todas esas molestias, aromaterapia con aceite esencial de romero. Hidroterapia con esencia para baño de enebro, con una tapita de baño de flores de hino de montaña. Finalmente vamos a aplicar tópicamente crema de enebro con consuelda y óleo 31. Para las molestias menstruales, óleo 31, como es un relajante y es una crema caliente, o digamos que hace las veces el efecto de crema caliente, entonces aplicamos una gota de manzanilla, será suficiente. Y con esta mezcla podemos hacer unos masajes en el bajo vientre para relajar. Si no tenemos manzanilla, también podríamos utilizar nerolita. Bueno, con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado mucho y que les haya servido los tratamientos en los cuales podemos utilizar el enebro, como lo prefieran hidroterapia o aplicación tópica. Y recuerden, la crema de enebro es un efecto calor, pero sin los químicos que hacen las cremas calientes, calientes. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos pronto. Los invito a visitar mi página web. Si tienen dudas sobre el uso de este producto, por favor escríbanme, déjenlo en los comentarios. Un abrazo para todos. Chao, chao.